Hola a todos, soy Elena y es mi canal de cocina con las recetas saludables. Cómo tener piel limpia sin acné. Hay miles de razones por qué pueden aparecer las imperfecciones, pero la raíz y solución del problema en 90% de casos es alimentación. Por eso, hoy día les tengo una receta casi mágica que les va a ayudar a tener su piel limpia, bonita y sedosa, pero vamos a combatir problemas tanto por dentro como por fuera. Y lindísima Carolina Saro hoy día les va a tener una receta de la mascarilla. Es un remedio casero, muy natural y muy efectivo que ustedes pueden aplicar sobre su rostro y realmente ver los resultados. Así que tienen que pasar por el canal de Carolina, el link les voy a dejar en la descripción, ver esa mascarilla, ponerla en la práctica y aparte ella tiene un montón de videos sobre maquillajes, compras, las cosas que nos gustan las mujeres. Así que siguen en su canal y también en todas sus redes sociales, información les dejo abajo. Bueno, vamos a empezar, aplica esas dos recetas para mejorar tu piel y tenerla limpia sin acné. Ingrediente principal es el pepino. Aparte de tener muchísimos beneficios y gran poder de hidratar nuestra piel, tiene cantidades de ácidos cafeicos y ascórbicos. O sea, nos va a limpiar la piel, mantenerla sana y reducir, aliviar todas las inflamaciones y irritaciones que tenemos en la piel. Segundo ingrediente es el apio. Tiene grande cantidad de vitaminas A, K y E que son esenciales para tener piel sana y limpia. Aparte tiene gran poder de purificar nuestro, tanto el rostro como todo el cuerpo. Siguiente que vamos a usar es perejil y cilantro. Cada una de esas hierbas son geniales, poderosos antioxidantes que nos van a mantener cuerpo limpio, cada órgano purificado y eso al tiro te va a reflejar en calidad de tu piel. Y por supuesto dos tremendos antioxidantes ricos en vitamina C es pimentón y limón. Van a dar un gran toque a nuestra ensalada y aparte nos van a ayudar a tener toda la piel como a un bebé. Si no eres bueno para ensaladas como yo, vamos hoy día a hacer la pasta. Lo que pasa es que a mí aburre masticar las ensaladas, pero cuando todos los ingredientes yo mezclo aquí, los hago pastita, eso es mucho más rico y mucho más fácil para mí. Así que si tienes problemas de comer la ensalada, entonces te recomiendo probar este método en picadora, mezclar todos los ingredientes y muy probable que te va a encantar esa forma de comer las ensaladas. Lo importante es mantener grande cantidad de consumo para que esta receta tiene el efecto en tu piel. Aquí está la mezcla, ya está servida, un poco de lechuga, dos trocitos de limón y más limón encima. Y aquí está tu poderosísimo antioxidante limpiador de tu piel. El toque final es opcional, voy a poner un poco de eneldo seco. Este eneldo es maravilloso, da toque especial a cualquier ensalada. Lo compré en iHerb, les voy a dejar el link abajo. Así que lo ponemos un poquitito encima. Y vamos a probar. Esa ensalada es una de mis favoritas. Las preparo en las noches. Delicioso. Simplemente delicioso. Y lo mejor que es súper saludable. Es súper buena para tu salud, para tu piel, para desintoxicar y purificar todos tus órganos. Así que aprovecha a hacerlo. Puedes simplemente dejarla cortada. Puedes procesar en la máquina, como te guste. Importante que consumes. Y tratas de no agregar ni aceites, ni sal. Porque así realmente tú vas a comer pura vida. Muchas gracias por su atención. Espero que van a poner esa receta en la práctica. No olviden revisar ahora el video de Carolina con su mascarilla maravillosa. Y otras cosas muy bien interesantes que tiene en su canal. Link ahí en descripción. O agreguen este video a sus favoritos para no perderlo. Suscríbanse a mi canal. Y nos vemos muy pronto en la cocina otra vez. Chao, chao.